Quienes no hayan realizado su canje de licencia de alcoholes, la Secretaría de Hacienda Estatal invita a que se acerquen a las subagencias fiscales de la entidad para iniciar convenios de pago, informó la directora general de bebidas alcohólicas Imelda González Zavala. Indicó que de alrededor de 6,280 licencias que debían renovarse, se pagaron y tramitaron su canje, 4,500, 860 licencias se pagaron, sin embargo, no realizaron el trámite de canje, asimismo, no se realizó el pago de 889 licencias. Destacó que todos aquellos que no realizaron el canje fue por desconocimiento o porque no obtuvieron su carta de no adeudo del gobierno del Estado, por lo que dijo, hay mecanismos para iniciar un convenio de pago y puedan regularizarse. Es muy importante que hagan el trámite y si no pueden pagar su canje, lo pueden hacer en abonos. Tienen que acudir a la agencia fiscal y hacer un convenio. Asimismo, después del 31 de mayo, fecha límite para realizar el pago y canje de licencia de alcoholes, iniciaron las inspecciones en los diferentes establecimientos. A la fecha van 11 multas, que van desde los 10,000 a los 50,000 pesos. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa Hermosillo.